Buenas, hola, mucho gusto, yo soy Aela del equipo de Trutamundo de Barranquilla Atlántico y nos estamos quedando en el Lola González. Les voy a mostrar cómo vivimos aquí en el colegio, que la pasamos muy chévere aquí en familia, compartiendo juntos lindos momentos y esta ha sido una experiencia muy linda. Bueno, aquí en esta pieza están las abuelitas tan lindas que siempre nos ayudan con las camas, que siempre las ordenan y siempre están pendientes de nosotras. Este osito de peluche se llama Fabiolo, es de mi amiga Majo, que significa mucho para ella, duerme con él todas las noches. Es mi vaquita, se llama Lili, es muy especial para mí porque me la lleva mi papá y siempre la llevo en todos mis viajes. Amuleto, es la almohadita de mi hermanita. Ella me la prestó para que me la trajera para acá porque la extraño mucho y son dos semanas largas y duras, entonces me la prestó para que siempre la tuviera conmigo, entonces este es mi amuleto. Bueno, aquí están todos los niños, todos duermen en su colchoneta, en sus tiempos libres siempre se ponen a tocar guitarra. Bueno, aquí les voy a presentar a mi profesor, se llama Marco Tulia Altamar, él le entrena a los niños y a las niñas y siempre nos brinda nuestro apoyo y sus grandes técnicas. Vamos, eso está bien, posición de al lado, eso está muy bien. Abramos el espacio y corremos hacia los medios. Para nosotros es como una fantasía hecha realidad, o sea, queríamos venir a un poni básquet y ya lo logramos, el poni baloncesto para nosotros es lo máximo a nivel deportivo. No me está interesando en este momento si el resultado es a favor o si el resultado es en contra. Simplemente el comportamiento de ustedes, qué estamos haciendo en el campeonato del poni básquet, qué estamos haciendo en la integración que tenemos donde vivimos, qué estamos haciendo durante, antes y después de la competencia, cómo nos comportamos en el coliseo, su actitud frente al rival. ¡Gracias!